Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es miércoles 19 de febrero y comenzamos contándoles que un año más la Delegación de Cultura ha preparado un amplio programa de actividades para celebrar el Día de Andalucía, una jornada siempre especial en la que la música y el baile serán los protagonistas durante todo el día. El próximo viernes 28 de febrero Manilva se vestirá de gala para celebrar un año más el Día de Todos los Andaluces. La Delegación de Cultura ha preparado un amplio programa de actividades que dará comienzo en torno a las 11 y media de la mañana con un pasacalles de la Banda Municipal de Música anunciando la jornada festiva. El acto institucional conmemorativo de tan señalada fecha tendrá lugar a cargo de las autoridades municipales a partir de las 12 del mediodía. El punto fuerte de este llegará con la izada de bandera y la interpretación del himno de Andalucía a cargo de la banda, los coros y la Asociación Luisana. Media hora más tarde llegarán las actuaciones de la Banda de Música, el Coro de Santa Ana de Manilva, el Coro San Luis de Sabenillas y la Escuela de Danza de Eva Cabrera. A partir de la una y media de la tarde le tocará el turno a los miembros de la Asociación Luisana que han preparado algo muy especial para esta festividad. Le seguirá la Orquesta de la Escuela de Música. El flamenco será presente de nuevo a partir de las cuatro de la tarde con la actuación de la Academia de Cristina Seguín. La Escuela Municipal de Baile de Ana Guerrero subirá al escenario a partir de las cinco de la tarde. Para concluir este amplio programa a partir de las seis actuará la Orquesta de la Escuela de Música. Tanto la delegada de Cultura Eva Galindo como la primera edil Antonia Muñoz han querido invitada a los vecinos de la localidad y de toda la comarca a vivir entre los manilveños esta fecha tan especial para todos los andaluces.